¿Qué sé yo? En San Valentín, en las madres y en tu cumpleaños. Pero el resto del año tú nunca me escribiste ni para... Ay, mira, sí, cómo estás random. Es como que ya yo me cansé de buscarte, te vas para el carajo. Y cuando me los encuentro por ahí, te digo, no, ¿por qué? Si tú estás cabrona, yo te buscaba y no me contestaba. Y se ríen, ¿por qué? Es como yo digo, no pueden decir que es culpa mía. Y el día que los tenga de frente, yo se los voy a raspar. Ustedes ya me conocen, sácatelo. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sácatelo. Hoy vamos a estar con un término nuevo, que no es nuevo. Lleva pasando por mucho tiempo, pero ahora le están dando nombre a la situación. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Sácatelo. Hoy, como Yairi dice, hoy vamos a estar hablando de un término nuevo. Y ese término se llama Ben-Shin. Para darle una definición escrita de lo que dicen que es el Ben-Shin, Ben-Shin, se pronunciará así, les voy a decir lo que dice. Dice que se entiende por aquella situación en la que una persona mantiene cierto contacto con otra, comunicándose con ella generalmente de forma breve y superficial, con el único fin de mantener su interés en la propia persona, pero sin pretender obtener amistad ni nada en concreto más allá de beneficiarse de ella. O sea que en otras palabras, se trata de una actitud egoísta que predomina en quienes solo buscan sentirse bien consigo mismo a costa de otros. Para ponerle unos ejemplos, en sus años de juventud, porque no vamos a decir que ahora, estaba este muchachito o esta muchachita que de vez en cuando te texteaba, te tiraba la labia, pero todo quedaba ahí. O sea, desaparecía. Y de tiempo volvía supernice como si nada hubiera pasado y quedaba ahí. Cuadrabas con ese muchacho, con esa muchacha, mira, íbamos a anguiar para tal lado, mira, en esta reunión, vamos a hacer un parisito para que le llegase, sí, sí, sí. Y la persona no llegaba. Todo era texto, texto, mensaje, mensaje, inclusive llamada, o te la encontraste random en el supermercado, ah, sí, supernice, supernice. Pero cuando se concretaba algo para fijar esa relación o amistad o lo que fuese, como un compartir más a fondo, desaparecían. ¿Te suena conocido? Pues ahora se... Miren, por favor, esto viene pasando desde los años, desde antes de Cristo. Que son este tipo de personas que engatuzan, engatuzan, pero deja a la gente como en el limbo. Gente como que no se compromete, como explicarlo para entretenerse uno, pues. Ajá, como que tú quieres tener la atención de esa persona y que esté esa picardía o ese entretenimiento o hasta esa amistad, pero hasta ahí ya. No es como que tú quieras hacerte pana fuerte o que quieres tirarte a esa muchacha o graciarte a ese tipo, no, no, no. Es como una tiradera así, tú sabes, o metenerte ahí. Y esto es de parte y parte, porque es de hombres y mujeres, porque hay mujeres que les gusta, como dicen por ahí, no caliente la comida si no te la vas a comer. Pues literalmente eso. Si a usted no le interesa realmente esa persona, deje el texteo y de estar engatuzando a la gente. Porque hay mujeres y hombres que se enamoran de verdad y piensan que la relación va en serio. Y después, pa' gata, se dan un santo cantazo cuando la persona se desaparece. Obligado que en algún momento de tu juventud, hombre o mujer, hiciste una cosa como esa. Estaba este feíto o esta feíta que, ah, ni nada, pero la tenías contentita por un lado o el otro. Pero no es que te querías encontrar, estar con esa persona, ni tener nada, ni enseñarla por ahí. Sí, pero dice la información que son gente como Narcisa también, como pa' ver cuánta gente pueden tener a sus manos. Mucho picaflor. Sí, sí. Pero no te creas, yo pienso que eso pasa también en las redes. Tú ves que hay muchos memes por ahí de la gente, ah, si vieran lo que me envían por inbox, terminaría soltero. Pero tampoco es que quieran una con esa persona, pero les ríe la gracia con los inbox, los emojis, la cuestión. Pero no es que va a llegar más allá. Eso es benching, estás patrocinándolo. Otra cosa que yo también veo lo que es el benching es en venta. Un ejemplo. Tú vendes algo y siempre te preguntan, ah, ¿cuál es el precio? Oh, mira, estoy esperando cobrar. Ay, me interesa eso por regalo. Pero te lo hacen en diferentes momentos. Vamos a poner cada dos, tres meses, pero nunca llega a una venta. A lo mejor ni quiere tu cuestión, solo quiere quedar bien contigo y ya. No le interesa lo que tú estás vendiendo, no lo quiere, no lo necesita, o su interés no era genuino, pero te quiere tener contentita de que maybe está en interés de lo que yo vendo. Pero qué cosa horrible, sí. Porque esto no es para nada más gente buscando pareja y esas cosas. Y pasan amistades también. Exacto. Se hacen pasar como que tus amigos y que te cae bien y qué sé yo qué, pero no. Aplica también para cuando dicen, ay, tengo estas amigas o conocidas y quedamos ahí, tenemos que vernos, sí. Y siempre estamos ahí, pero hoy no puedo. Ay, pero mañana. Hay gente que sí tiene la intención de que te quiere ver. Sí. Pero hay gente que lo que estás corriendo es de la máquina y ya, yo no me quiero encontrar contigo. Literal. Y si usted no quiere encontrarse con alguien, dígale que no y ya está. No, no, no. Es que obligatoriamente, quien lo hace frecuentemente es una persona egoísta, narcisista y lo demuestra en los estudios. Pero aunque no sea lo mucho o lo poco, en algún momento nosotros inconscientemente teníamos que haber sido uno de los que practicamos el benching sin querer queriendo y sin que tuviese nombre. Literal, no le habían puesto, pero yo era una, yo era una que hablaba por ahí y como que, literal, no me interesa, pero no se lo decía. Pero también viene de quizás no atreverse o a herirle los sentimientos a alguien. Como que, sí, pero no. Pero es que mejor no te pongas contentito porque no estamos hablando de confundir sentimientos. Como que empieza una tiradera y este se envolvió, pero tú le hablaste claro. Eso no es el benching, eso no es. No. Esto aplica más bien como que cuando a propósito tú crees esa conexión y esa amistad, pero así random, pero hasta ahí. Sí, es como el coqueteo. Estar coqueteando, coqueteando, para después no hacer nada. O no comprometerte a una relación. O sea, que lo haces por vacilar o literalmente para, qué sé yo, como llenarte a ti mismo de que eres capaz de gustarle a alguien. Cosas así. Y no solo de gustarle, de que eres capaz de tener esa amistad. Porque, por ejemplo, yo pienso que en amistades pasa mucho. Que no somos panas para en panas, pero siempre como que te comento un post o te escribo random para que tú sepas que estoy ahí. Porque a mí me interesa porque tú eres uno que tiene contacto. Tú tienes una buena posición en tu trabajo y algún día yo voy a necesitar de ti. Ah, tú trabajas en los medios y hoy yo no te necesito, pero yo quiero que tú digas que tú eres pana mío. Y las cosas que uno hace también, por ejemplo, yo con los bizcochos, quizás viene una escribiéndome de sanganería, pero es para adquirir quizás conocimientos de los que yo tenga de repostería y después se desaparecen. Y después de ti que ni me acuerdo. Exacto. Se aprovechan de lo que tú sabes para beneficio propio, pero quieren hacerse las nice contigo. Eso pasa demasiado. Me imagino que de todos, todos los ejemplos que le hemos dado, le suenan conocidos. Usted se ha tenido que identificar con uno, si no, usted es entonces el experto haciendo benching. Y como decimos, no solo en las redes, también puede ser en persona, porque como le dije, a lo mejor te encontraste esta persona y mantienes una relación como de amistad para que digas que eres mi amigo porque tú tienes unos beneficios que más adelante yo puedo necesitar. Pero ya después me pierdo. No es que yo tenga una amistad frecuentemente contigo. Eso es el benching. Eso es como a veces también dice, no es saber, es ser amigo del que sabe. Hay gente que también utiliza eso porque entonces se aprovecha de este aquel, tú sabes. Sí, literal, es usar a la gente. Ojo, ojo, que no sea usted la persona que está haciendo el benching. Ojo, y dese cuenta si es que alguien que se está aprovechando de usted. Y dice aquí que pasa mucho en las redes, en WhatsApp es donde más pasa. Y eso que la gente usa mucho WhatsApp no solo para amistades y familia, también para negocios. O sea, que ahí están todos los panoramas que se pueden usar para eso. ¿Y cómo tú crees que se ve afectada toda esa gente que sufre del benching, por decirlo de una forma? La información que hemos encontrado de esto dice que sí tiene malas repercusiones. Porque, por ejemplo, la persona que lo hace, ok, está feliz y contenta, llamé la atención, obtuve lo que quise de esa persona. Aunque se vea una bobería, pero la persona que está recibiendo el benching se siente ignorada. Ahora mismo yo te estoy brindando mi amistad, mi contestación. Yo soy nice y de la nada, boom, desapareciste. Me siento ignorado. En gran medida las personas se sienten ignoradas y sienten que otras personas pues pierden el interés en ellos y eso les trabaja la autoestima. Eso yo lo veo mucho también como que, ah, es que tal persona vio mi mensaje en WhatsApp, en Messenger, en Instagram, sale que lo vio y nunca me contestó. Tres meses después me contestó. Y quien lo hace, dice, ay, perdóneme, yo soy de las que leo los mensajes y los, ay, pensé que los contesté y no los contesté. ¿Qué pasa? Pero todo, 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 todo el tiempo, no, tú estás ignorando a esa persona y cuando está aburrido y te dio la gana le contestaste para atrás. Mira, y uno, la mayoría de nosotros estamos con el bendito teléfono todo el día en las manos. Eso de... No le contestaste porque no te dio la gana. Otro día, ay, te contaste dos años después, te aburriste y ahí, ay, mira, deja contestarle que nunca, como si no pasó la cosa y no tiene nada de malo a lo mejor. Porque pasa, uno cuando está en el revolúo, está ocupado y vio el mensaje y quizás seguiste haciendo lo que estabas haciendo y dijiste, le contesto después y literalmente pasaron dos días y te acordaste que tenías que contestarle. Pero cuando ya es una persona que está ahí, que te está hablando, que está buscando y qué sé yo qué, y te dejan visto a cada rato y te contesta mil veces, diez mil horas después. Y haciéndose el zángano o la zángana de que, ay. O nada pasó. Sí. No. Es benching. Exacto. Una cosa es que en el momento, ay, lo viste, pero estabas ocupado, tal vez tenías hijos o en el trabajo o hiciste algo, alguien te interrumpió y se te fue. Pero al ratito yo digo, tú cómo que recopilas, ay, mira, dejé este en visto, se me olvidó contestarle y dice, ay, mala mía, estaba haciendo no sé qué y le contestaste. Te tardaste o la persona entiende que tú tienes cosas que hacer y que estás, pero hello, te tardas un montón y siempre le haces lo mismo a las mismas personas. Porque hay otras personas a las que tú estás todo el día texteándole, contestándole memes, riéndote, enviándole mensajes, y qué pasó con esa otra persona. Yo creo que esta gente, viéndolos desde la perspectiva de la frecuencia, yo creo que son chupa energía, como que buscan cada vez que necesitan un poquito de energía de esa persona, le escribe qué sé yo qué, la otra persona le contesta bien nice, y cha, 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 y entonces después, puf, desaparecen, son vampiros de energía. Y es cuando está la gente que dice, me buscan solo cuando necesitan, y literal, hay gente que inconscientemente te buscan solamente cuando necesitan, o te vienen con el yeñeñe, ese día te contestan muchos mensajes corridos, te llaman, te envían texto por un par de días, pero es que ya tú sabes que lo que viene después es que te va a pedir algo, ya sea que tiene una duda, una pregunta, necesito un favor. Coño, y familiares también, hay familiares que literalmente aparecen, o te escriben, no aparecen en todo el año, no te felicitan ni para el cumpleaños, entonces, puf, aparecieron ahí para chuparte la energía, porque o les pasa algo, o necesitan algo, y hay familiares también que hacen esto, y te chupan. No, y la cuestión es que después, yéndome yo bien a lo dramática, viene después, le pasó algo a esa persona, tuvo un accidente, se murió, ay, yo lo quería tanto, pero puñeta, si tú ni los mensajes le contestabas, después viene la tragedia de que, ay, las veces que lo ignoré, no dice que algo de conciencia, si es que eres una buena persona consciente, pero es que tú no le contestaste, ¿por qué no te dio la gana? Porque tú le contestaste a otros cinco. Y puede ser también que quizás tú te des cuenta, y entonces no le quieras ayudar, o no le contestas los mensajes después, tú eres el que no le contesta, entonces tú eres el malo, y mira esta, esto pendejo, come mierda, me dejó de hablar, lo que sé yo qué. Así que, la solución, ¿cuál es para el benching? Literalmente, lo que dice es que cortes contacto con esa persona, de raíz. Después van a decirle, estoy chismosa, ¿por qué se habrán chismado ahora que dejó de hablar, o no me contestas, no me buscas? Te lo buscaste. Porque la solución a parar el benching es cortando con esa persona que te lo está haciendo. Y si tú eres la que está, o el que está haciendo el benching, y te cortaron, ya sabes qué fue, le está chupando la energía a esta persona, le está haciendo perder un tiempo que no vuelve, y te cortaron de raíz. No te molestes cuando te toquen las consecuencias. Y tú dices, ay, es que total, él ni me importaba mucho, o ella ni me importaba, si no me deja de hablar, pues está bien, pero te lo buscaste. Siento que los que hacen esto del benching, al ser tan vampirito, es que necesitan, literalmente, los que tienen baja autoestima son ellos. Y tratan como que siempre de buscar energía, y terminan entonces bajándole la autoestima a la otra persona, y ellos creciéndose. Y no sé si esto tenga que ver mucho, pero tiene que ver mucho con este tipo de amistades que, tú sabes que las amistades son como por temporada, como que tú tienes un amigo de apretón, porque trabajabas con él, cambiaste del trabajo, y siguen siendo muy buenos amigos, pero ya quedó ahí, o eran amigos de la infancia bien fuerte, y quedan ahí. Pero son gente en la que tú tal vez confías, y tú no los buscas para nada, tú no los apoyas en nada, uno que otro mensaje le contesta, pero entonces, esa persona ve que tú si apoyas a otra gente nueva que conociste, o por la que te estás rodeando ahora, pues no te impresiones cuando esa persona de años atrás que tú confiabas, y que no estás apoyando ahora porque no están con muñe y mugre, te corta también. Porque tú lo vas a buscar finalmente, como es alguien en quien tú confías, tú lo vas a terminar buscando. Ya sea por un consejo, por una pregunta, por acordarte de alguna anécdota, ah, mira, me acordé de tal cosa y quieres compartir, tal vez esa persona no quiera compartir contigo ahora, o ser tan nice, y no está furioso contigo, pero te está dando lo que tú no quieres que te dé, pero que te lo buscaste. Puso límites. Puso límites, te lo buscaste. No puedas pretender que después tú quieras el apoyo de una gente que no sintió el apoyo tuyo. Y más ahora, con que estamos todos en esta ola, con la cuestión del COVID, que ya venía desde antes, porque lo de las redes sociales fue un boom, que está todo el mundo emprendiendo en las redes, y cada cual con su kiosco. Y pasa mucho de que los más cercanos no te apoyan, que lo habíamos comentado en otra ocasión. De eso también hacen memes y hacen quotes y cosas, como que puede que te hagas, yo compartí uno en estos días que decía, puede que tus amistades más cercanas sean los menos que te apoyen, y que terminen siendo tus amigos, la gente que tú ni conocías, y esos son los que te apoyan. Y eso pasa bien común y es bien real. Y tampoco uno tiene que cargar con esa cosa encima, porque imagínate, igual que si eres víctima de benching, no caigas, no cargues con eso, porque pesa. Porque al fin y al cabo, si está pasando continua, continuamente, con X o Y personas, porque tú lo estás permitiendo, cuéntalo de raíz y ya. Asunto resuelto. El tiempo de nosotros no regresa. Como yo dije hace poco, cuando les empiezo a cobrar todos mis conocimientos, a mí no me digan nada, mi tiempo cuesta, yo estoy todo el tiempo para todo el mundo, pero no todo el mundo está para uno, aunque yo busco así mucho de nadie, pero bueno. No sé qué es cuando esa persona les cobre de su tiempo, o les trate como usted está tratando, porque a lo mejor tú eres el benching, la persona que hace tiempo, estás con el ñeñeñe, que es del que siempre hablamos, con el ñeñeñe, que estas personas... Córtalo de raíz, lo venimos diciendo. Traten a las personas como a ti te gusta que te traten, ni más ni menos. Si a ti no te gusta que te estén endulzando el oído, para entonces no tener ningún tipo de compromiso o relación, pues no lo haga, no lo haga, porque se ve feo para la foto. Y recuerda que no todo el que te habla chévere, no todo el que te habla nice, realmente quiere tener una relación buena contigo de amistad, de compañerismo, una relación ya sea de pareja, no todo el mundo, yo puedo ser nice contigo y ya. Ah, esa es otra que no debemos de confundir, porque hay personas que son literalmente bien sociables y hablan con todo el mundo y quizás te puede mandar uno que otro mensaje una vez a la semana, pero quizás no quiere decir que porque esa persona sea sociable contigo y tú lo estés malinterpretando como que quiere una relación. Son dos cosas diferentes. Esto es una persona que constantemente está mandando mensajes y desaparece. Y los mensajes son con intención de establecer algún tipo de relación, ya sea de amistad, de noviazgo, whatever. Sí, porque no estamos hablando de ese amigo que una vez al mes o una vez a la semana te envía un mensajito, espero que estés bien y ya, pero tú sabes que si lo buscas está ahí. Hay gente que te lo hace como random una vez cada seis meses o una vez cada dos, tres meses, o te contesta el mensaje cinco días después cuando tú sabes que ha tenido tiempo de más de contestarle. Hay que identificar quién realmente está siendo transparente contigo y quién no, porque hay muchos lobos disfrazados de ovejas. Literalmente. Creo que todos tenemos la capacidad también de en algún momento haber hecho esto, ya sea con intención o sin intención, como que todos hemos estado envueltos en este mierdero que ahora le llamamos benching. Esto está como lo del bullying. El bullying siempre ha existido, todos hemos sido booleados, todos hemos booleado. El bullying no es como que algo de ahora, siempre ha existido. Sí, sí, ahora hay una palabra para todo porque buscando información del benching vi que también viene uno que se llama el zumbing. No leí información, pero yo dije, coño, otra palabra más, algún otro invento. Mira, y dice, lo voy a leer porque lo tenía aquí, porque yo dije, ay Dios, dice que el zumbing es como, yo lo asocio como zombie, como se escribe más o menos igual. Si en el ghosting, que es el que estamos hablando, es la finalización del contacto de una manera ruda y sin explicaciones. El zumbing es lo mismo, pero con segunda parte. En el zumbing, la persona te deja de hablar y después de un tiempo retorna a ti. Muchas veces con coletillas típicas como, hey, me tienes abandonado. Oh, ese está bueno. Ese yo creo que es más común todavía. ¿Qué? ¿Cómo se dice? Zumbing. Se escribe Z-O-M-B-I-N-G. Sí, sí, qué horrible. El típico ex o la ex que literal te deja por otra persona o te dejo a lo loco, bien radical y después a los meses aparece, mamita, cómo tú estás. Ay, papi. Miren, no, tenga dignidad por el amor a Cristo. Y muchas muchachas que he leído que les pase eso en su inbox, que este muchacho que le tira, le tira, le tira, de la nada sube una foto de perfil con la mujer y random al mes después, ah, mamita, qué linda te has puesto. Qué horrible, qué horrible. Eso yo creo que es hasta más común y más claro y pasa hasta con las amistades, yo creo porque random te cortó de la nada y al tiempo, díaz, yo te extraño tanto. Puñeta, pues si yo llevo meses que no me he buscado y yo te escribí y tú y me pichabas. Yo soy una de que si yo termino una amistad por la razón que sea, olvídate. Es bien raro que yo, no me escribas más, porque si eres tipo vampiro que me chupa y estás ahí jodiendo, 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 yo corto. Yo creo que las dos, las cuestiones estas del Benchy y el Zumbi, o como se diga, literalmente tienes que cortar. Yo creo que yo he sido muy víctima del Zumbi, no, del Ghosting. Del Ghosting porque yo digo, a mí me buscan mucho, ay, cómo estás tanto tiempo, mira, sabes de esto, de aquello, de lo otro, y vuelven y se desaparecen. Y yo, entonces yo no soy de las que no les contestan, yo soy la pendeja que, ay, cómo estás, qué bueno que estás bien, pues mira esto. Y te busco 10 cosas para resolver todo lo que tú quieres. Y eso no debe ser así, yo creo que por eso voy a empezar a cobrar de mi tiempo. Sí, cobra, cobra. Eso no es gratis. Le voy a empezar a sacar dinero a esta vida. Ya, Tres, que el ser humano es complicado. Yo soy una que a mí no me gusta estar ni escribiéndole a la gente, bueno, a mi mejor amiga de toda la vida, yo creo que llevamos como 30 años siendo amiga. Literalmente nos escribimos, qué sé yo, dos o tres veces al mes, hola, cómo estás, y si hay algo que contar importante, que haya un cambio radical en la vida de una a la otra, entonces hablamos. Pero es un mutuo acuerdo de que así vamos a llevar la relación. No es como que me desaparezco, es que literalmente así somos. No, yo por lo menos soy de las que busca la gente en el sentido de que yo no me puedo quejar, ay, esta no me busca, esta porque si yo no lo busco tampoco, no me puedo quejar. Pues yo soy, exacto, yo soy de las que yo te busco varias veces, como que, ah, cómo estás, espero que estés bien, bla, 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 me contestaste, pero si ya yo he hecho eso, qué sé yo, vamos a poner, qué sé yo, en San Valentín, en las madres y en tu cumpleaños, pero el resto del año tú nunca me escribiste en mi papá. Ay, mira, sí, cómo estás random. Es como que ya yo me cansé de buscarte, te vas pa'l carajo. Ahora, con las amistades más cercanas tampoco es que hablo todos los días. Hay veces que sí estamos todos los días, te estoy amada, espero que estés bien y ya, pero hay veces que están dos o tres días, minga, no sé de ti o esto, y me escribes, pero no, no tiene que ser todos los días o todas las semanas o random, mira, viste esta noticia, pues está bien. Y nos ponemos al día un ratito y ya. Exacto. Pero como que yo de perderme, yo usualmente soy la que busco a la persona o lo que sea, pero si ya yo lo he hecho dos, tres, cuatro veces, es más probable que yo lo baje a dos, que lo baje a una. Y no hables más. Y después no sabes más nunca de ella. No, y cuando me los encuentro por ahí se digo, no, porque si tú estás cabrona, yo te buscaba y no me contestaba, pues y se rían, porque es como yo digo, no pueden decir que es culpa mía. Y el día que los tenga de frente, yo se los voy a raspar, y ustedes ya me conocen, sácatelo. Yo no me voy a quedar con eso ahí. Pues me pueden seguir, que a mí no me importa. Pero yo sé que yo mi parte la hice bien. Sí, no sé. Las relaciones son cosas extrañas. Es de las cosas más difíciles. Tú eres más rencorosa, yo soy menos rencorosa. Yo soy más como, como que ahí se me pasa y ya. O no se me olvida, pero se me pasa. A mí, amistad que me, yo los perdono, pero tomo distancia, literal. No es como que si la cagaste, chao, chao. Se les da break, se les da break. Pero bueno, hoy ya les hablamos del ghosting, del zombie, que ni sabíamos. Y mira, tienen hasta relación y creo que es hasta más común. Así que ustedes lleguen a sus conclusiones. Busquen si usted es el zombie, si usted es el ghosting, o si se lo están haciendo usted a alguno de los dos. Y pare esa práctica. Para practicar, no es también. Por favor, déjenos saber los comentarios si usted ha sido víctima de benching, por favor. O si usted ha hecho benching, pero el más curioso es el de zombie. Hable claro. ¿Usted es el que envía los inboxes o se los envían ustedes? No, ninguna de las dos, porque tú sabes que yo soy media antisocial. Así que yo no soy de tener grandes grupos de amistad. Así que ninguna de las dos me aplica. Pero sí llegué a hacer benching cuando estaba joven. Como que hablaba con los muchachos y después, pichón. Usted ya sabe, nosotras siempre estamos buscando con qué aprender. Ya sea cosas más profundas, más live, más chavacana. Pero siempre estamos tratando de buscar cosas nuevas. Así nosotras aprendemos también. Ustedes no lo creen. Pero nosotros buscamos información de todo lo que hablamos. Y de a poquito que de mucho, siempre terminamos en una conversación de algo. Así que nos gusta tener estas conversaciones con ustedes. Que ustedes aprendan con nosotros. Que se rían, que se enchismen con nosotras también. Eso pasa. Así que nada, si les gustó, ya saben. Como dice Yairi. Comenta, like, share y subscribe. Hasta la próxima. Bye.